Buenos días compañeras y compañeros de Vene Utrella, ¿qué tal esa mañana de domingo? Espero que fantásticamente bien, yo como veis estoy en una auténtica locura, bueno subiré más vídeos si no me echan de casa porque esto es una auténtica locura como os digo, aquí os pongo un poquito de música de viento, feliz domingo compañeros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.